He hecho lo último antes de salir, lo último. Lo jugué la más linda de todos. Lo jugué ahí. Lo jugué a la serie. Volvieron a la gente. Ustedes lo saben. Es fútbol. Un lugar es fútbol. Vamos a querernos. Vamos a querernos con toda la alma. Porque realmente es lo que queremos. Pero vamos a demostrarlo ahí adentro. Porque no hay un poder en el equipo que defienda la selección más alta en la tierra. El vuelo, suave. El partido, M. Y la clasificación, M. ¡Vámonos a los años! En este lugar, el cielo. En la tierra. Le marca el pase, Darwin. En el centro. ¡Gol! 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 Yo lo que quiero, sí! En esa posición, pero también siendo consciente que el nivel del Mundial es muy físico y muy alto! Y eso hay que el jugador hoy en día lo tiene que saber entender, comprender y analizar las situaciones de los rivales que nos enfrentamos, ¿no? El fútbol lo inventaron los índices, o por lo menos eso dicen. El área, el área chica, el fuera de juego, el penal, todo eso lo pensaron ellos y se lo agradecen. Ahora, ¿quién dijo el primer penal de tacón? ¿Y la bicicleta? ¿A quién se le ocurrió? Cuando los ingleses decidieron que el narco tenía que haber un arquero, ¿realmente pensaban que un día René y Gita iba a tener el valor de hacer el escorpión en Wembley? Esas cosas las hacemos nosotros. La chilena la inventamos nosotros. La rabona también. Y la ola. Porque vivimos el fútbol de otra manera. Para nosotros un gol tiene el mismo valor que la forma de hacerlo o de no hacerlo. Porque tenemos otras ideas. Porque comemos arepas y ceviche y mangos. Porque cantamos corridos y tangos. Porque bailamos zampa. Porque escribimos realismo mágico. Porque el fútbol es nuestra forma de decirle al mundo Estamos aquí y somos así y no vamos a cambiar nunca. Somos felices en esta tierra loca en la que se mezclan glaciares y desiertos. Por eso nosotros no hacemos fútbol. Nosotros hacemos fútbol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!